64 agentes de la Policía Nacional Civil y 173 militares fueron desplegados hoy en Zacatecoluca, La Paz, por el ministro de la Defensa Nacional y el director general de la PNC como parte de la ampliación del Plan Control Territorial anunciado recientemente por el presidente de la República, Nayib Bukele. Manifestaron que los patrullajes han sido asignados a 17 zonas consideradas de peligro en la ciudad viroleña. El despliegue se realizó simultáneamente en las cabeceras departamentales de Chalatenango, en San Francisco Botera, Morazán, Senzutepeque, en Cabañas y en San Vicente. Son territorios en los que se espera que con la llegada de la autoridad en esta nueva modalidad vuelvan a tener paz y que al final tengan tranquilidad, dijeron los funcionarios. destacaron además que como resultado del Plan Control Territorial, este miércoles no hubo homicidios en el país, por lo que dijeron literalmente que han llegado a quedarse y a derrotar a las bandas criminales. Informó para la prensagrafica.com Mirna Velásquez.